Muchas gracias Luces, Cámara Acción, Música Norteña, música con este grupo que les va a gustar, Los Emigrantes del Norte. En este programa grupero, vamos ahora con esta canción que se llama Te Quiero, Te Quiero para mí, Emigrantes del Norte, que buena onda. Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero costar, Te Quiero para siempre, Junto a la Leña de Mi Hogar. No voy a separarme, te necesito junto a mí Quiero que en el alba siempre tengas que partir Yo no te abrigo a amarme, pero si vamos a seguir Será la luz del día sin tener miedo al porvenir Te quiero para mí, tan solo para mí Para siempre con tus sueños en mi almohada Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero piel con piel y alma con alma Te quiero para mí, tan solo para mí Los dos de cara al sol cada mañana Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero como dueña de mi casa No voy a separarme, te necesito junto a mí Quiero que en el alba siempre tengas que partir Yo no te abrigo a amarme, pero si vamos a seguir Será la luz del día sin tener miedo al porvenir Te quiero para mí, tan solo para mí Para siempre con tus sueños en mi almohada Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero para mí, tan solo para mí Te quiero piel con piel y alma con alma Te quiero para mí, tan solo para mí Los dos de cara al sol cada mañana ¡Gracias! 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 Hoy no ves millones de personas en diferentes partes Muchísimas gracias ¡Suscríbete!